Saludamos a esta hora al doctor Alberto Escobar, director de Patrimonio del Ministerio de Cultura. Doctor Escobar, gracias por acompañarnos. Buenos días. Buenos días, Carlos. Muy buenos días. Gracias por darnos algunos minutos aquí en la FM. ¿Qué fue lo que pasó ayer en Cartagena, en el fuerte de San Sebastián de Pastelillo? Realmente fue una noticia que nos tomó por sorpresa. Nosotros justamente hoy estábamos verificando, estamos haciendo una visita de verificación de una obra ilegal que ya se había presentado en el fuerte de San Sebastián de Pastelillo. Ellos ampliaron sin nuestro permiso en muelle y nos pretendió que, sabiendo que cualquier intervención que se haga en un bien de interés cultural en el ámbito nacional, como es el fuerte de San Sebastián de Pastelillo, no nos hubieran pedido el respectivo permiso. Y menos que hubieran seguido un procedimiento como el que siguieron, que se sale por completo de cualquier lógica. Sí. ¿Cómo lo solucionaron? ¿Qué medidas tomaron? Básicamente enviamos, tan pronto recibimos la noticia, una carta solicitando que las obras se detuvieran de inmediato. Solicitamos el apoyo también del Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena, que evidentemente se desplazó inmediatamente al sitio en compañía de la inspectora de policía. Se selló la obra, una delegación del Ministerio de Cultura que revisará específicamente en el sitio qué fue lo que sucedió. Muy probablemente nuestra recomendación será que se retire todo lo que se hizo para eliminar esa costa negra que se quería atender. Es una situación que se presenta normalmente en la muralla, simplemente era necesario utilizar un jabón neutro y probablemente usar un cepillo de cerdas plásticas y agua y con eso simplemente se retiraba esa mancha negra. Pero hacer lo que hicieron realmente sí nos tomó por sorpresa y pues vamos a ver cómo lo podemos revertir. Doctor Escobar, le saluda a William Calderón. ¿Qué sanciones contempla una situación como esta y quién tiene que responder por lo que pasó? La primera respuesta es que quien responde obviamente es quien efectuó la extracción, en este caso el Club de Pesca. Lo segundo es que cuando se hace una intervención en un bien de interés cultural del ámbito nacional sin la debida autorización automáticamente se inicia un proceso legal que tiene dos dimensiones. Una primera legal y es que evidentemente hay una sanción por no haber pedido el permiso como ellos debieron haberlo hecho. Y una segunda y es ver la afectación que se tuvo con esa intervención. Eso es lo que vamos a verificar esta mañana a partir del informe técnico que la restauradora nos envíe a partir de esa visita que estará realizando en el trascinto de la mañana. Dependiendo de la afectación que se verifique en el bien, se determinará el valor de la multa que se les imponga. Director, ¿qué tan difícil va a ser sacar toda esa pintura de esas murallas? Es decir, ¿cuál es realmente el daño a este patrimonio histórico a futuro? Porque me imagino que esas partículas van a quedar ahí en la piedra. Eso es lo que quisiéramos verificar a partir del estudio, de la visita técnica que se escuchará en el transcurso de la mañana. Allí es importante mencionar que todas las codificaciones que son propiedad de la nación y cuya responsabilidad y cuidado recae por el Ministerio de Cultura, que en este momento están bajo el cuidado de la Escuela Taller de Cartagena. La Escuela Taller de Cartagena es una entidad que capacita a jóvenes entre 18 y 25 años en oficios tradicionales, como la carpintería, como la construcción. Y la única excepción que existe en ese comodato es justamente el Club de Pesca, que desde el año 44 funciona en ese baluarte del Castelillo, y que sí nos tomó por sorpresa en la medida en que todas las intervenciones que se hacen en la muralla se hacen con el debido cuidado y la debida autorización. Además, en cabeza de personas que están capacitadas para hacerlo. A mí realmente me sorprendió mucho ver la fotografía de las personas que estaban haciendo la intervención en el pastelillo, porque ni tenían los implementos básicos de seguridad, ni claramente después de verificar lo que hicieron, tuvieron el criterio suficiente para hacer esa intervención. Esperamos realmente que sea una intervención reversible, pero eso solo se lo podré responder una vez tengamos ya un informe técnico a partir de la visita. En Cartagena y en el país ha habido mucha preocupación por lo que pueda ocurrir con la declaratoria de patrimonio que ha hecho la UNESCO por lo del edificio Acuarela, que ahí sigue, a pesar de la polémica, a pesar de todo lo que han dicho, a pesar de que se rasgan las vestiduras, ahí sigue el edificio y ahora se presentan estas cosas. ¿Habrá riesgo frente a la UNESCO, doctor Escobar? Juan, realmente la UNESCO ya alertó a Colombia sobre el impacto que tiene el edificio Acuarela en el valor universal excepcional que llevó en su momento a la inscripción de Cartagena en la lista de patrimonio mundial. Es algo que ya no lo dice el Ministerio de Cultura, lo afirmó en su pasado Comité de Patrimonio Mundial, la UNESCO, en una sesión que tuvo lugar en China. El gobierno colombiano está haciendo todo lo que está en sus manos para efectuar la demolición. Ya está firmado un convenio en ese sentido entre la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, el Ministerio de Cultura y la Alcaldía de Cartagena. Próximamente se abrirá la licitación para mirar la forma como el edificio se debe demoler, por supuesto, sin afectar el entorno, particularmente el Castillo de San Felipe. Y una vez se tenga claro ese procedimiento, se procederá a contrastar la demolición. Ahora, ese impacto que tiene Acuarela evidentemente no es comparable con lo que acaba de suceder en el pastelillo, pero sí no deja de ser preocupante, porque otra de las recomendaciones que hace la UNESCO es que se debe fortalecer el cuidado y control por las intervenciones de estas características que se están dando en Cartagena, no necesariamente en la muralla, sino en otras partes del centro histórico. Sí, señor Escobar, pero el Ministerio sí tiene las herramientas necesarias, está facultado para sancionar con dureza este tipo de acciones y prevenir que vuelva a ocurrir solamente sanciones económicas? Sí, evidentemente las sanciones económicas están estipuladas en la Ley 397 del 97, que es la Ley General de Cultura, y en la Ley 865. Probablemente se podrían endurecer, pero indudablemente hoy en día el Estado colombiano, a diferencia de otras épocas, sí ha mejorado muchísimo el control y la manera como este tipo de acciones se pueden condenar. Yo finalmente agradezco toda la movilización que esta situación ha tenido en los medios de comunicación, porque finalmente para aquellas personas que hemos dedicado nuestra vida a defender el patrimonio cultural, pues sí los sentimos muy respaldados. Por eso yo aprovecho para agradecerles a todos ustedes por estar tan atentos, por estas situaciones que finalmente se deben atender a tiempo y ojalá no se vuelvan a presentar. Doctor Alberto, frente al tema del Club de Pesca, que es un sitio emblemático de Cartagena, que nos encanta, un lugar donde ha marcado muchos de los episodios de las vidas de muchos colombianos, pero hay gente que dice que el tratamiento que recibe este lugar es diferente al de otra utilización de otros lugares similares en Cartagena. ¿Es cierto que no pagan por la utilización del lugar, a diferencia de otros sitios en Cartagena? Así es. El convenio que se tiene firmado con la Escuela Taller de Cartagena incluye también una cláusula que dice que todos los recursos que se generan por la administración de esas estructuras, incluida la boletería del Castillo de San Felipe, que es seguramente una de las mayores atracciones con la secuencia de Cartagena, se reinvierte en el mantenimiento de todas esas estructuras. Los arrendamientos temporales que también se realizan sobre los baluartes, por ejemplo, hay gente que se casa o que hace restricciones allí, eso tiene un costo y ese valor se reinvierte en el mantenimiento de las fortificaciones y se hace, como le mencionaba, con jóvenes que se capacitan en oficios vinculados con la restauración. La gran excepción de todo este comodato lo representa el Club de Pesca, que yo coincido con usted, yo creo que el Club de Pesca, por supuesto, es una institución muy respetable que debe permanecer en ese sitio, pero yo personalmente sí creo que sí debería pagar un arrendamiento que ayude también a mantener todas las estructuras de Cartagena, incluido el mismo Fuerte del Castellillo, y ya hemos visto, nos preocupa que estén haciendo este tipo de intervenciones que vayan en detrimento de este patrimonio que tanto queremos defender. Claro, doctor Escobar, es que la pregunta está relacionada precisamente a lo que está sucediendo, de nuevo, con todo el cariño y el respeto al lugar del Club de Pesca que nos encanta y que representa tanto, pero el hecho de que no pague y que los dineros no se reinviertan, pues lleva a que ocurra este tipo de cosas, y es que ellos se sientan con la facultad y o obligación de arreglarlo a su albedrío y que ocurra este tipo de situaciones. Sí, yo soy arquitecto coincido con usted, yo creo que es un buen momento para revisar desde un punto de lista legal la situación que tiene el Club de Pesca frente al pastelillo y frente a cómo logramos que se incorpore a esta política que ha manejado el Ministerio de Cultura con Cartagena, de que ni un solo peso de lo que se genera por el manejo de las fortificaciones sale de Cartagena y no se destina para un fin distinto al mantenimiento de este patrimonio cultural que es entrañable no solo para los colombianos, los cartajeros, sino para toda la humanidad. Claro, y es de todos nosotros, de todos los colombianos. Doctor Escobar, como siempre, muchas gracias por ser tan generoso, muy amable, muy gentil. Muy amable a ustedes también, un gran abrazo. Doctor Escobar, como siempre, muchas gracias por ser tan generoso.